historias de taberna de rol hoy presentamos bola de fuego en la taberna de la ciudad una aventura de wizard derden quien en esa ocasión fuera el master en la ciudad de cristal de cristalium me encontraba en uno de mis rondines como guardia de ciudad que soy al final del día pasé por un tarro a la taberna era un día tranquilo y vi nuevos aventureros en mi ciudad así que decidí sentarme en la barra y observar con atención a los recién llegados el tiefling del grupo después de unas horas lanzó al aire una pieza de jamón que cayó en la mesa de otros aventureros ahí fue cuando pensé ay no ahí va mi día tranquilo y el resto de mi descanso al final toda la taberna se vio involucrada volaban sillas golpes y mesas hasta que el mago dragonborn que acompañaba al tiefling gritó a todo pulmón bola de fuego los detalles después de ese grito mis recuerdos son borrosos y desperté entre los escombros de lo que una vez fue la taberna el tarro de cristal si te gustó esta historia no olvides darle like suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida